hola buenas bienvenidos a todos aquí estamos con un nuevo vídeo en esta ocasión pues tenemos aquí un arceburgeriano y vamos a darle vamos a trabajar un poquillo se ha desfoliado varias veces esta temporada y bueno se dejó pegar un último tironcillo y ahora es el momento de ya colocar esta nueva brotación que ha crecido aunque hay que cortarla esto sería un pinzado maduro el pinzado de otoño hay que tener cuidado con este pinzado porque si lo hacemos muy pronto puede ser que el árbol brote otra vez como hemos tenido un otoño muy caluroso pues hay que tener como digo cuidado en pinzar un poco pronto porque puede hacer una brotación y esta brotación no va a llegar a madurar no porque empieza el invierno y no llega a madurar bien y lo puede pasar mal el árbol durante el invierno y luego hacernos una mala brotación entonces cuál es el momento ideal para hacer este tipo de pinzado maduro o poda de otoño como lo queráis llamar no pues el momento ideal es cuando ya empieza el árbol a digamos a coger la coloración otoñal veis por aquí por esta parte no porque la he tenido de espaldas pero pero aquí en esta parte de aquí como veis pues ya empieza a coger la coloración otoñal vamos a sacrificar la coloración otoñal porque bueno tampoco nos interesa en este estado de formación del árbol no porque es un árbol que está en formación como digo y lo que nos interesa es su formación entonces como procedemos vamos a en principio vamos a pinzar un poco los brotes largos para ver un poco la estructura y no tener que quitar tanta hoja no vamos a pinzar un poco ahí más que nada esto es para ahorrarnos el quitar como digo tanta hoja vale porque lo suyo ahora es desfoliar ver la estructura general del árbol como veis pues hay muchas hojas que ya están empezando a otoñar este es el momento ideal el momento justo para hacer este tipo de trabajo porque así ya es digamos que es el es la indicación que nos da el árbol ya que está otoñando que no que no va a brotar aunque aunque lo podemos porque hay que tener en cuenta es que siempre que hacemos un pinzado una poda en periodo digamos de actividad del árbol pues éste va a reaccionar y puede que nos haga una brotación y en estas alturas en esta época del año no es conveniente que el árbol nos haga una brotación porque como digo esta brotación no va a llegar a madurar y lo puede pasar mal cara a la primavera vale vamos a eliminar toda la hoja es una pena porque bueno perdemos digamos un poco la coloración otoñal tan deseada por todos estos estas coloraciones que nos da esta época del año que también es muy bonito no pero pero como digo ahora lo que nos interesa en este árbol árboles que están en formación lo que nos interesa es su formación y lógicamente si podamos lo podíamos haber dejado y luego podar en invierno cuando el árbol ha tirado la hoja pero bueno a mí me gusta hacerlo ahora este tipo de trabajo porque porque como veis todavía las ramas están flexibles si alambramos no vamos a dañar porque como digo todavía el árbol tiene actividad pero la está parando la está deteniendo poco a poco por las fechas en las que estamos porque se está metiendo ya el otoño de lleno porque empieza el invierno no entonces si lo hacemos un poco más adelante esto en pleno invierno corremos el riesgo de que al alambrar no tenga tanta flexibilidad la rama y sobre todo en arces es muy es una madera muy dura que endurece muy rápido ahora con la llegada del invierno entonces corremos el riesgo de quebrar ramas y todo esto no también por ejemplo haber podado estas ramas por aquí voy a quitar las hojas para que se vean aquí tenemos la rama podadilla no como veis pues aquí las yemas tienen unas buenas yemas y a medida que vamos a la punta de la rama las yemas son más fuertes no entonces si dejamos también esto más tiempo más entrado el invierno estas llamas estas llevas van a coger mucha fuerza y lo que nos interesa es que cojan fuerza las yemas más traseras no para continuar su formación entonces ahora es un buen momento como digo para para todo esto para coger alambrar porque el árbol aún está flexible no ha leignificado del todo y leignificará ahora en en el invierno entonces aprovechamos para hacerlo como digo porque el árbol está todavía flexibles sus ramas no ha leignificado y también pues aprovechar también para al podar pues las yemas que se centre digamos en la energía del árbol en las yemas traseras y no en las puntas de las ramificaciones porque luego corremos el riesgo de que haga una brotación débil porque las yemas no no han madurado lo suficiente bueno si han madurado pero no tienen el vigor lógicamente las yemas más traseras que las yemas que tenemos en la punta vale bueno pues aquí tenemos el árbol ya desfoliado y ahora lo que hay que hacer pues en base a la estructura que queramos darle pues habrá que recortar aún un poco más un poco menos vale este es el frente del árbol vamos a bajar un poquito más la cámara para que se vea o voy a coger un un taco para subirlo ahí se sube un poquito más y se va a ver un poco mejor bueno como digo este este que estáis viendo a ver voy a ponerlo y este que estáis viendo sería el frente del árbol es un plantoncillo este ya ha salido alguna vez en en los vídeos es un plantoncillo de esqueje enraizado en piedra ya tiene un una un enraizado bastante chulo entonces en los primeros años nos centramos en el enraizado están los vídeos por ahí los podéis ver el procedimiento fue dejar crecer el árbol para que las raíces se fusionasen bien con la piedra y todo esto una vez hecho esto pues ya hay que centrarse en en la formación digamos de la ramificación por eso nos interesa hacer esto ahora si hacemos este este trabajo un poco antes como digo corremos el riesgo de que peguen una las ramas van a estar más flexibles pero corremos el riesgo de que se estimulen esas yemas y lleguen a brotar y como digo no no interesa que los árboles broten ahora sino que se pare y hagan su invierno y cojan energía se acumulen acumulen nutrientes en las zonas que nos interesan no por eso son también es un poco hacerlo ahora vale la verdad es que la estructura de la ramificación está bastante ya enfocada no porque bueno se hicieron ahí ya trabajos del árbol este durante la época de crecimiento y ahora pues bueno hay que ajustar hay que ajustar para como digo pues seguir con su formación vale aquí vamos a venirnos incluso más hasta a estas dos yemas unas retrasadillas y aquí igual hay que tratar de porque es un árbol pequeño pues o sea va a ser un árbol en tamaño pequeño como veis pues lo suyo es que los entrenudos no sean muy largos sino contener la ramificación que vaya acorde un poco el tamaño del árbol con con lo que es la ramificación de nada nos sirve tener ramificación en las puntas cuando nos interesa es coger y meter ahí un poco entonces vamos a coger le he pegado así una poda un poco ahí a lo loco un poco pues para como lo tenía que desfoliar pues para ahorrarme en quitar tanta hoja no y ahora viene digamos la poda o el pinzado como lo queráis llamar más en serio así es que vamos a poner la cámara de tal manera para que lo veáis un poco mejor bueno aquí tenemos esta ramita como veis aquí tenemos esta ramita y es lo que os comentaba estas yemas son estas dos yemas de aquí son realmente las que nos interesa lógicamente si podamos más adelante las reservas la acumulación de energía pues se va a ir a las puntas como os comentaba aquí vamos a coger esta no es no es la de aquí pero bueno aquí pues para que veáis la diferencia de que aquí en las puntas va teniendo yemas más fuertes y aquí que realmente como digo son las yemas que nos interesan están un poquito más dormidas por así decirlo no más débiles pero más dormidas entonces hay que aprovechar ahora para la acumulación para que la acumulación como digo de reservas que haga el árbol se nos vaya a las zonas que realmente nos interesan la función de la función de la rama de dejarla crecer para engordar y para que el árbol coja vigor ya lo hemos hecho entonces ahora tenemos que centrarnos como digo en que esa energía que va a acumular el árbol durante el invierno con el abonado de otoño y todo esto se nos vaya a las zonas que realmente nos interesan aquí podemos correr el riesgo de que si vamos nos vamos a entrenudo podemos correr el riesgo de que son yemas que están demasiado demasiado dormidas y se nos puede y no puede brotar o puede retirar savia y secar o incluso no llegar a brotar entonces por seguridad nos vamos a venir aquí a este entrenudo en este caso las yemas también son son más flojillas pero bueno como el brote es más corto sí que sí que está nada más ha tenido hojas aquí por ejemplo las hojas se han caído aquí sí que ha tenido hojas hasta ahora o sea que estas yemas sí que sí que nos van a brotar sin problema seguimos aquí tenemos la otra rama pues igual nos vamos a venir todo lo corto que nos permita siempre asegurando de que las yemas pues no son yemas que están demasiado latentes y no nos brote luego en el invierno vale vamos a poner ahí y aquí en este caso también vamos a poner aquí estas son ya son ramas bajas las primeras ramas bajas que lógicamente pues la brotación no es tan vigorosa como como en las partes altas del árbol es un árbol que está en formación todavía está bastante descompensado las zonas de vigor me refiero con con las zonas bajas respecto con las zonas altas pero bueno son cosas que tenemos que ir corrigiendo poco a poco ir educando el árbol vale entonces estas ramas ya las tendríamos podadas aquí prácticamente no nos hace falta podar en esta de aquí porque no no ha llegado a alargar ya va teniendo una ramificación digamos no una ramificación sino una brotación esta rama está teniendo una brotación ya más compensada no pero bueno sí que vamos a quitar este esta punta de este brote vamos a dejarlo ahí y bueno pues esto pues habrá que ahora alambrarlo y colocarlo no aquí tenemos una rama trasera que bueno pues tiene la ramificación muy básica la primera y la primera bifurcación no hay que ir construyendo ramas pues aquí hay que irse lo más atrás que nos permita no ahí y ahí vale aquí igual aquí incluso hay que ya a medida que vamos cogiendo en altura ahora lo estáis viendo vosotros desde una vista más cenital no pero a medida de estas ramas ya son de la de otro nivel más alto que las inferiores pues para conseguir el perfil triangular de que todos los bonsais tienen que tener nos tenemos que venir incluso podar más que la zona de abajo no más corto vale entonces la vamos a quitar ahí esta la vamos a quitar aquí y esta vamos a pinzar la punta terminal vale perfecto voy a echarle un ojillo y esta vamos a podarla por ahí todo esto habrá que ahora alambrarlo y colocarlo bueno esta como veis aquí bueno esto está súper cerca la cámara vamos a ponerla porque ya habéis visto más o menos como he podado esto vamos a poner la cámara ya en su posición normal vale aquí tenemos una rama que tira muy fuerte hacia arriba esta que por lo suyo sería coger y meterla el tijeretazo porque es una rama muy fuerte y que crece muy hacia arriba aunque alambremos no vamos a tener una buena porque esto lo suyo es cuando están las ramas en primavera en verde en tierno coger y doblarlas como ha sido el caso de esta rama de aquí y corregir su posición cuando ya han cogido algo de madera es prácticamente imposible y lo que nos interesa también en bonsai no es que la rama vaya con alambre la corrijamos y la llevemos a su posición sino también sino también que su ángulo de nacimiento sea el correcto que la salida de la rama esté en una buena dirección porque lo cierto también es que si tengo yemas aquí más abajo que podrían brotar pero bueno de momento vamos a corregir un poco con alambre esto y vamos a poner ahí por la base y a ver que va pasando porque si que es cierto que si elimino toda esta rama pues ahí queda un espacio bastante bastante al descubierto de momento lógicamente ahora un poco los espacios que queden descubiertos no nos deben de preocupar no porque el árbol está en formación pero bueno como es una rama eliminable pues tampoco nos preocupa dejarla ahí un poco de momento y bueno pues así es como quedaría el arbolillo este después de la podita voy a tratar de colocar ahí un poco esto que se vea de otra manera ahí voy a por otra tijera para ajustar algunos cortes la pasta selladora y los alambres y le damos un alambra de té a este bueno ahora simplemente lo que voy a hacer es ajustar los tocones estos que tiene por aquí y aplicar pasta selladora en los cortes súper importante y sobre todo ahora en esta época del año vamos a aplicar pasta selladora aunque sean cortes mínimos vamos a ir aplicando como digo un poquito de pasta selladora en todos los cortes que hemos dado para evitarnos quemaduras por las posibles heladas que vengan ahora en invierno y entrada de patógenos y todo este jaleo que esto no tardamos nada en hacerlo ya veis que no se tarda nada y nos evitamos luego muchos disgustos entonces pues preferible tardar perder un minuto que hemos perdido en aplicar la pasta selladora nomás con este tipo de pasta selladora pues se hace rápidamente y no tardamos nada como digo que luego llegan los lamentos y es peor así que nada y ahora llegamos el momento de coger y pegarle un alambradito al árbol como digo las ramas ahora están flexibles si esperamos un poco más las ramas endurecen más y las doblamos peor aunque aquí lo que vamos a doblar es mínimo porque ha sido un trabajo ya previo que hemos ido poco a poco alambrando el árbol voy a por el cortalambre y ya las ramas están más o menos colocadas en su posición pero bueno hay que ir ajustando corrigiendo la posición de las ramas para tener al final pues una ramificación bonita y ordenada vale ahora también es un buen momento el tema del alambrado como digo porque las ramas están flexibles y además vamos a aprovechar que ahora viene el invierno las ramas van a van a lignificar y y vamos a conseguir que queden en su posición de una manera pues más más rápida ¿no? vamos a aprovechar este este fenómeno ¿no? que hacen ahora los árboles de la digamos de la nueva brotación que ha hecho pues para el momento este que digo para que que lignifican ahora en el invierno y y lógicamente pues el alambre hará mejor su función ¿no? porque también al lignificar la rama y tenerla en su posición pues digamos que se va a quedar ahí mejor fijada yo normalmente como procedo con el alambre pues cojo una rama y la alambro con con el calibre que sea el que me haga falta ¿no? para mover las ramas como habéis visto todas todas las ramas que necesite ese calibre utilizo ese calibre y luego ya paso al siguiente ¿vale? al siguiente calibre esto cada uno lo puede hacer como como más cómodo le sea lógicamente ¿vale? a mí en este caso pues me resulta más cómodo así y una vez que ya tenemos la rama digamos ahí ya alambrada entera bueno faltan cositas alambradas pero es que eso para alambrarlo ya pues es rizar el rizo ¿no? pues procedemos a su a su colocación ¿vale? aunque las ramas estén flexibles todavía hay que ir con cuidado y no hacer locuras perfecto entonces eso ya la tenemos alambrada y más o menos colocada y procedemos con con la siguiente hay que procurar alambrar ramas de dos en dos a no ser que sea una que ya quede sola ¿no? para que el alambre pues tenga puntos digamos de fijación y al mover una rama pues no nos llevemos el alambre y el alambre haga haga su función la función que estamos buscando que es que al mover la rama pues quede en su en su posición ¿vale? con cuidadito y además árboles así tan pequeñitos pues pues siempre es más difícil ¿no? de colocar el alambre más que nada porque las manos no te no te entra es un árbol que todavía no tiene mucha ramificación ¿no? pero pero sí que pero sí que ya tiene algo de ramificación y bueno pues es un poquito más más complicado ¿no? colocar el alambre pero bueno con paciencia que no hay prisa que esto es para disfrutarlo no para para sufrir y bueno vamos poniendo el alambre yo como veis a mí no me gusta cortar trozos de alambre sino que cojo el rollo y pues lo voy poniendo ahí ¡Gracias! ¡Gracias! alambrada vamos a colocarla ¡Gracias! 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 vamos a ver voy a colocarlo del frente lo damos una vueltecilla para que se vea ese más o menos sería el frente del árbol ¿vale? podemos acercar un poco más si queréis la cámara ¿vale? ese sería el frente del árbol aquí tenemos un lateral la espalda el otro lateral y de nuevo pues ahí el frente del árbol la piedra no se ve porque bueno está todavía ahí un poco hundida en la maceta digamos ¿no? pero y por el testar del abono y todo esto pero ahí ahí está el arbolillo y bueno pues poco más chicos poco más esto pues ya habéis visto que no hemos tardado prácticamente nada y el momento a mí es un momento que me gusta hacer este trabajo por por lo que os comento porque las ramas aún están flexibles y esperamos a meternos más en el en el en el invierno si esperamos a meternos más en el invierno la verdad es que ya endurecen bastante las ramas si lo hacemos antes corremos el riego que al desfoliar y podar haga una brotación depende de cómo venga el otoño porque los otoños últimamente pues este otoño ha sido muy caluroso hemos tenido que regar mucho y con el abonado y todo esto pues lógicamente el árbol está en plena actividad prácticamente entonces si si hacemos un como digo una poda un pinzado pues seguramente que se lo estimulemos y haga una nueva brotación entonces por eso es hacerlo en el momento justo ¿cuál es el momento justo? pues el que os he indicado ya cuando cuando la hoja empieza ya a otoñar voy a coger alguna hoja de por aquí para que lo veáis cuando la hoja ya empieza a cambiar su color en este caso en el caso de los arces se pone rojita de lo que buscaría bueno también depende un poco de la zona geográfica donde vivamos y también como venga el otoño si es un otoño más frío más caluroso harán la coloración esta otoñal en unas tonalidades u otras pero el el signo la señal para hacer este tipo de trabajo es cuando ya el árbol empieza la hoja del árbol empieza a coger ese ese tonalidad característica de del del cambio de hoja la coloración otoñal que llamamos así es que nada este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado la verdad es que no se ve bueno ahí mira ahí porque la posición en la que está la cámara ahí se ve un poquillo mejor ¿no? pero bueno es un árbol que todavía está en fase de formación tiene una ramificación ya un poquillo avanzada y tal pero hay que hay que seguir trabajando y corrigiendo cosillas con el alambre y o bien lo hacemos cuando desfoliamos en época de crecimiento que también es un buen momento para hacerlo pero cuando se trata ya a lo mejor de de ramas un poco más gruesas que ya tienen algo de madera ¿no? pues ahora es un buen momento como como veis así es que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo yo voy a seguir que tengo un par de ellos de estos por ahí para hacer un par de ellos más voy a seguir con ellos y nada hasta el próximo vídeo bueno vamos a verlo así desde desde aquí no sé qué tal se verá no creo que se vea mucho la ramificación hay que tratar de mantener pues una ramificación ordenada ¿no? que esté cada cada rama en su sitio que no se crucen unas ramas con otras y todo esto lo típico así que nada chicos hasta el próximo vídeo un abrazo chao